... Nosotros también como empresa ha transcurrido un año desde Agroactiva 2016 donde lanzamos la serie nueva, en general el clima de negocio hoy transcurrió el segundo día, estamos muy conformes, así que bueno, está todo para que nos vaya bien, con muy buenas tasas de financiación en pesos y en dólares, eso es fundamental, hoy tenemos acuerdo con todos los bancos, tasas increíbles, hoy tenemos opciones con algunos bancos, tasa cero en dólares, eso para el productor es algo impensado y tasa cero real, así que la verdad que las condiciones están, el entusiasmo está y creo que vamos a tener un excelente año apostando a ese 25% que vos mencionabas de una Agroactiva a la otra. Sí, y contanos, ¿qué te pareció la zona tan cerca de la fábrica de ustedes? ¿Qué te pareció? Una gran decisión y ojalá que nunca abandonen porque creo que es la zona donde el cordón industrial de maquinaria agrícola que es el eje importante de esta zona, les da una importancia a la región, proximidad de Córdoba, Santa Fe, Norte de Buenos Aires, así que mucha gente del norte, vino mucha gente de Tucumán, hemos visto mucha gente de Tucumán, del NOA, del NEA, así que por supuesto toda la fuerza de venta directa también que nosotros hoy tenemos cerca del 40% que vendemos a través de la fuerza de venta directa, que están todos los chicos acá, complementándose, así que la verdad que estamos muy contentos, está pidiendo tecnología, está pidiendo capacitación, estamos haciendo grandes esfuerzos para capacitarlos más, para estar más próximos a ellos, para... Bueno, los premios son el resultado de un trabajo en equipo, pero también el gran premio es cuando un cliente lo llamamos y está contento también, de eso estamos haciendo grandes esfuerzos. Bueno, si te parece vamos a compartir con cada uno de los concesionarios ahora. Totalmente, totalmente, como siempre a Campo Directo que nos acompaña, vos Iván, sos parte de la familia, así que te agradecemos que siempre nos estás esperando y entendiendo también nuestros tiempos, que a veces estamos con algunos clientes y no es que... Pero bueno, en eso sos parte también de nuestra empresa. Las expectativas eran buenas, pero la respuesta de la gente la superó. Si bien el jueves hubo un poco menos de concurrencia, pero las preguntas eran muy puntuales, sobre equipos muy precisos. Y bueno, las expectativas son muy buenas, las posibilidades de hacer negocios están vigentes. El cliente da que se sale, se va sin ninguna duda, con la menor posible. Y eso es muy bueno, o sea, tenemos todos los productos para poder comparar, para poder ver con qué viene una cosa, con qué otro, entonces lo aprovechamos al 100%. Por último, ¿cómo ha sido la campaña de la cosecha gruesa en la zona? Bueno, ahí de soja se terminó, casi está en el 100%. Lo que queda es maíz, por las razones obvias, que bueno, falta que seque. Pero los rendimientos fueron muy buenos, lo que se esperaba, que a lo mejor se ha renegado con el tema de suelo, no fue tan así. Entonces, acompañar un poquito con el precio, que va ahí subiendo de a poquito, vemos que va a ser una campaña muy buena. Año tras año, Plava se va actualizando, con el tema de tecnología, y bueno, dejamos a los clientes muy satisfechos. Bueno, hoy tenemos aquí una pulverizadora que es la Cuádruple. Exactamente, una pulverizadora de doble tracción, transmisión hidrostática. Tenemos lo que es el sistema WIDIC y WISICKER, y bueno, con el sistema de corte automático de pico por pico. ¿Por qué le llaman Cuádruple? Tenés cuatro tipos de picos, entonces vos los vas manejando... ¿Cuatro tanques? Exactamente, cuatro tanques. ¿Y qué podés ir aplicando en cada tanque? Y la función que quiera cada productor, herbicida, con insecticida, o sea, podés ir mezclando los productos, no en la misma línea, sino en diferentes líneas de pulverización. Ya pasó de ser una exposición para ver cómo es, sino lo que tenés que vale, cuánto vale, rápidamente un precio, rápidamente las mejores condiciones en el primer vínculo, y la gente viene ya con una idea, ya conoce, la mayoría viene con una idea y conoce. En el caso de PLA, conoce el producto y sabe que el producto funciona, y entonces busca cómo se puede insertar el productor en esa nueva tecnología. Pero hoy la gente busca tecnología, nosotros le estamos brindando todo eso, condiciones comerciales, financiación, y bueno, tener siempre un plus en calidad, un plus en los mejores créditos, un plus en las mejores condiciones comerciales, eso es lo que se está imponiendo, Iván. Hay unas buenas perspectivas, muy buenos rindes, las condiciones comerciales, las condiciones políticas, están dadas como para que el productor pueda acceder a lo que le estamos ofreciendo. Muy buena la cobertura de ustedes, creo que la presencia de ustedes también refleja de que todos estamos por una senda de que la cosa funcione. Realmente un impacto en el público, en todos los presentes, las visitas, ya llevamos varios días atendiendo, y nos ha realmente resultado muy grato la visita de tantos clientes en el primer y segunda jornada, y bueno, creo que en el día de hoy y mañana vamos a tener las mismas expectativas cubiertas. Sino que en la gran mayoría de los clientes que ya son usuarios, o bueno, gente de la competencia también, encuentra en todos los equipos de la fábrica, en su totalidad tenemos el área técnica, comercial, realmente de repuestos, y bueno, vemos que es muy grato de que ellos sienten esa tensión en forma genérica. ¿Y los productos? Los productos que desde ya, como siempre decimos, Plac, que a través de los años siempre ha demostrado, no solamente en su innovación, la presentación física de las máquinas, sino todas las versiones, en sembradora, fertilizadora, y desde ya pulverizadora, que todos los años nos sorprende con estas innovaciones. Si bien no es una zona tan grande, digamos, como el no el NEA, pero los problemas o la problemática que tiene el sudeste cordobés son muy importantes, y bueno, por ahí encontrás clientes donde como productores no tienen tanto problema, y otro que realmente estamos todavía con mucha preocupación. Bueno, Plan Agro es la agencia que se encuentra en la localidad de Marcos Juárez, y trabajamos en todo el departamento Marcos Juárez y Unión, básicamente en forma intensa, de cualquier manera los clientes de Plac saben que puede ser atendido por servicios y repuestos de otra zona, y bueno, estamos como siempre decimos, a disposición del cliente de Plac y de todos aquellos que quieran incursionar en una nueva inversión en maquinaria agrícola de nuestra firma. Desde ya, y bueno, aprovecho Iván, te agradezco la entrevista y la invitación a todos los clientes de nuestra zona o región para visitarnos en la agencia y en Marcos Juárez. Tuvimos mucha gente de la zona nuestra visitándonos, viendo las máquinas nuevas, viendo todo lo nuevo, y lo bueno que tengo es que han venido a ver algunas máquinas que se han vendido que son de ellos también. Los resultados de la campaña, buenísimos, nosotros estamos reagradecidos, que se yo, ha cambiado un montón, hemos tenido buenas ventas, lo han visitado bastantes clientes, y objetivo bueno este año, yo creo. La mayoría de los clientes ya prácticamente tratan de recambio de máquinas, van unificando, o sea, tratando de ir a la máquina combinada, buscar 35, 52, la combinación de 17 y medio, que es una máquina que la tenemos nosotros, tal sea en autotrailer o en tiro punta, la gente está apuntando a eso ya prácticamente, no queda más con solo 52, o los 17 y medio. En pulverización también, van buscando lo nuevo, tecnología, todo lo que es computadora, piloto, inyección directa que tenemos también, que es un opcional, la gente lo está viendo, y PowerSif, caja automática. Estamos en las varillas, ruta 13, la salida hacia Córdoba, ahí tenemos el concesionario, todo lo que es repuesto, venta, atención al cliente, estamos ahí. Primero, se trata de manejar bien la postventa, y después ir con el producto que necesite el cliente. El cordobés, la gente nuestra, del noreste cordobés, donde está radicado Porteña, se acerca a la zona, de influencia de nuestro concesionario, justamente, puntualmente la palabra, a ver algún tipo de precio en el porfolio del producto Aplá. Sabemos que hoy, la firma en la cual representamos, tiene en nuestra vidriera, en nuestro stand, productos en cuanto a pulverización, a pulverizadoras y a sembradoras. Así que, bueno, estamos contentos, porque se han acercado muchas de nuestras personas, de nuestros clientes, a ver nuestros productos, y, bueno, corroborar precios. Todo lo que es el ambiente oeste, hacia Porteña, hacia la puesta del sol, muy buenos rindes, se levantó el 100% hace más de 10 días, la cosecha de soja, queda algo, resta algo de maíz, de segunda, que lo llamamos, y bueno, con resultados muy satisfactorios. Y este año, lo que me sorprende, mucho el movimiento de sembradora, consulta sembradora, y ya negocios concretados. Eso hace que el producto Aplá, tanto en el autotrailer, que se adapta mucho en la zona nuestra, también, como en el sistema tiro de punta, y la nueva vedette, la STC, esta sembradora, que estamos hoy apuntando, a gamas de más surcos, más de 20 surcos hacia arriba, tenemos consulta, y eso nos hace que, bueno, nos fortalece, y nos da ánimo, para seguir cerrando y concretando negocios. Y bueno, el productor no baja los brazos, y sigue trabajando, así que, mi mensaje es acompañarlo, desde todo lo que necesite, de nuestro concesionario, y bueno, la tecnología a la disposición de la zona. Amén, que te vamos a estar esperando, con un buen asado, bueno, toda la gente de Córdoba, sabe lo que es porteña, y bueno, vamos a estar recorriendo, la colonia, y la influencia, de porteña en la zona. ¡Suscríbete!